Hola a todos, Nicochaco aquí en un nuevo gameplay de Pink Mickey. Y en esta ocasión vamos a conseguir todas las piezas de Daisy. Para ello primero tenemos que hablar con la señorita Daisy. Y luego voy a mostrar solamente las ubicaciones de las piezas. O lo que hay que hacer para conseguirla. Bien. Vamos a conseguir las piezas y nada más. Para conseguir la pieza de Daisy en la jungla, primero tenemos que girar todas las cabezas y desbloquear los cuatro candados que hay. Esta la ubicación, ya la vieron en mi gameplay, la ubicación de todas las gemas, así que vamos directamente al grano. Una vez conseguido todos los ojos y girado todas las cabezas, se va a abrir el candado de todos los candados, ahí estamos, de ese pozo. Y adentro del pozo está la pieza de Daisy, ahí vamos, nos subimos a la cabeza que tiene la maderita, así es que me puedo subir, y vamos para adentro del pozo, así, es como un elevador. Nunca mejor dicho, porque tiene la cosa esa abajo. Y aquí está. Pieza de Daisy 1. Y para salir nos tenemos que ir de nuevo en el elevador. Bueno, yo casi me escapo, pero me fui. Bien, una vez que volvemos a Tortuga, nos van a dar el segundo cofre de Daisy, por ayudar a este, al impredecible, en la selva nos dan el cofre de Tortuga. Y con esto ya tendríamos dos cofres de Daisy, lo tenemos que ir a buscar, vamos a buscarlo, tenemos que cruzar este océano de diluyente. Que no suba esto, que no suba esto, ahí, menos mal, justo, y aquí tenemos la segunda pieza de Daisy, que es un, es la pata de la pata. Vamos a la tercera, si subimos por el barco este, que está hundido, encallado en la piedra en Isla Calavera, donde estaba Pit Pan, diluimos esto, caemos por aquí, aquí, justo aquí, y seguimos subiendo, subimos a lo más alto de la Isla Calavera, y tenemos otra de las piezas de Daisy, ahí está la pieza de Daisy, la abrimos, la otra pata de la pata. Smeid nos va a dar la última pieza, en caso de que hayamos liberado a Tortuga de los Beetleborgs, de que hayamos averiado la máquina, o haciéndola funcionar bien. De cualquiera de las dos formas, Smeid nos va a dar las dos piezas de... la pieza que nos falta de Daisy, perdón, no las dos piezas. Bien, ya que no conseguimos todas las partes de Daisy, lo podemos encontrar las partes de Daisy faltantes, que son tres, aquí en... en la tienda de Aventuralandia, podemos comprar todas las piezas faltantes, en caso, en caso de que no los hayamos conseguido todo durante la aventura. A ver, Daisy, te vamos a curar de tus malos. Y todo por una pinche chispa energética. Cinemática. ¿No me veían las cinemáticas? No me puedo mover. Cinemática, ahí está. Cinemática animada. A mí me gustan más las de 3D como la que vimos de Pete y Garfield. Esa escena era... deliciosa. Casi me la salto. Oh, y Daisy, estás entera.